No hay ningún vicio de constitucionalidad en las normas aprobadas por el Congreso, tanto en materia de reforma del sistema electoral como la normativa que establece la inclusión escolar. Se cumple con todos los requerimientos que establece nuestra Constitución. Ahora, nosotros consideramos lamentable que, ante la imposibilidad de, a través del debate democrático, algunos sectores de impedir que estas leyes se aprueben, recurran a estos mecanismos porque se trata más bien de verdaderos resquicios. En el caso del binominal es evidente. El sistema binominal sobre representa la minoría, consagra un empate, establece distorsiones que son inaceptables en un sistema democrático. Tras años en que ha costado mucho construir una amplia mayoría para reemplazar definitivamente este sistema, cuando el Congreso aprueba un nuevo sistema electoral, que es lo que hacen ciertos sectores de la oposición, recurren al Tribunal Constitucional, pretendiendo de esta forma impedir un avance democrático sustantivo. Son los mismos sectores que en el pasado se opusieron a la recuperación de la democracia, que hoy se oponen a las transformaciones que está impulsando el Gobierno, como es el caso del reemplazo del sistema electoral por uno proporcional e inclusivo.